Hola, buenas noches a todos. Comenzamos hoy la cuarta sesión de las videoconferencias de IVA, que es la última y que está destinada a solucionar un caso práctico, del que sé que recibisteis la mayoría de vosotros una copia el viernes, para poderle echar un vistazo el fin de semana y intentar solucionarlo, y algunos un poquito más tarde, os habéis apuntado más tarde a la videoconferencia. Bueno, vamos a ir directamente a la solución. En lugar de leer el enunciado completo, pues iremos viendo operación por operación de las 10 operaciones en las que se distribuye. Iré solucionándolo por supuesto por supuesto y luego veremos su reflejo en los modelos tanto 303 como 390. El 390 es anual, vamos a partir de la consideración de que no ha habido más operaciones que las de ese mes o trimestre, en el año. Bueno, nos comenzamos. La empresa X, con domicilio fiscal en Madrid, se dedica a la comercialización y fabricación de material de oficina y papelería. La fábrica la tiene situado en Belilla de San Antonio, un pueblo de Madrid. En el mes de enero del año corriente, realiza las siguientes operaciones. Primera operación. Recibe un servicio de consultoría de una empresa mexicana. El precio del servicio es de 30.000 euros y es un estudio para la apertura de mercado en el sur de los Estados Unidos. El servicio se terminó de prestar el 9 de enero del año corriente. La factura se recibe el 14 de enero y se paga a 90 días. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, aplicar el esquema del impuesto para solucionar este tipo de operación. ¿Qué tipo de hecho imponible tengo? Tengo, en este caso, una prestación de servicios, me lo dice el propio supuesto, que es una prestación de servicios de consultoría. Por lo tanto, es una prestación de servicios. ¿Realizada por quién? Por una empresa mexicana, en este caso. En el ejercicio de su actividad y tengo que localizarla. Para esto, tenemos que ir a las reglas de localización que repasamos en la primera de las videoconferencias. ¿Dónde se localizan con carácter general los servicios cuyo destinatario es un empresario? Conforme al artículo 69, se localizan en sede del destinatario. Como el destinatario es un empresario español, el servicio de consultoría se localiza en el TAR, en el territorio de aplicación del impuesto. Bien, una vez que ya lo tengo localizado aquí, quiere decir que voy a aplicar la ley española. Aplicando esa ley española, ni en el artículo 7, como no sujeta, ni en ninguna de las exenciones, de los artículos 21 al 25, ni en el artículo 20, se reflejan los servicios de consultoría. Por lo tanto, tendré una operación sujeta y no exenta. Como está no exenta, ahí ya digo que hay un impuesto que se ha devengado en el TAR, aquí, en España. Bien, ese impuesto, que es obligatorio ingresarlo, ¿cuándo se ha devengado? Cuando termina el servicio. El servicio se terminó de prestar el 9 de enero, por lo tanto, se ha devengado en ese mes. ¿Con qué base imponible? Con los 30.000. ¿A qué tipo? Al tipo general, que es al que van los servicios de consultoría en España, al 21%. Obtengo la cuota, resultado de aplicar el tipo a la base. Y luego tengo que decir, muy bien, ¿y quién es el obligado a ingresar esa cuota? Prestador no establecido, mexicano. Destinatario establecido, español. Por lo tanto, hay inversión del sujeto pasivo. Estoy en este supuesto del artículo 84.1. Bien, y como hay inversión del sujeto pasivo, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que voy a tener un devengado interior y un deducible interior. Devengado interior por el total, deducible interior, en la medida en que yo me lo pueda deducir, si tengo o no tengo prorrata. Ahora, como el supuesto no me dice que la empresa aplique porcentaje de prorrata, pondrá lo mismo en el devengado que en el deducible. Por lo tanto, ahí lo tenéis. Base imponible 30.000, tipo 21%, cuota 6.300. Y tengo un devengado interior y un deducible interior. El hecho del pago diferido a 90 días no altera el tratamiento de la operación, al menos del momento. Ya veremos si de aquí a final de año se aplica el criterio de caja y en qué condiciones se aplica. Pero de momento, en el IVA existe el devengo puro salvo para los pagos anticipados. Cuando se produce un pago anticipado, se produce el devengo del IVA en la cuantía efectivamente anticipada, salvo que se trate de operaciones intracomunitarias de bienes. En las entregas intracomunitarias de bienes y en las adquisiciones intracomunitarias de bienes, no hay devengo por pago anticipado. En las importaciones tampoco, porque en las importaciones el devengo se produce con la introducción de la mercancía. Se pague antes o se pague después. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la primera de las operaciones. 6.300 de devengado interior y 6.300 de deducible interior. Tenemos que tener en cuenta, luego, para el reflejo en el 303 y en el 390, que es un servicio recibido en el que se ha producido la inversión del sujeto pasivo, pero que no tiene la condición de servicio intracomunitario, puesto que el prestador es una empresa mexicana y, por lo tanto, no es de la Unión Europea. No siendo de la Unión Europea, este servicio no llevará reflejo en el 349 y, luego, en el 390 y en el 303, le tengo que dar el tratamiento de un servicio recibido, pero no procedente de la Unión Europea. Luego veremos las pasillas. Bien. Bueno, voy a proceder a tapar la cámara. Vamos a ver. Así. Bien. Primera operación solucionada. Segunda operación. Vende material de oficina el 9 de enero de ese año por valor de 150.000 euros. El cliente es un empresario español con establecimiento en Málaga, que se llevará la mercancía a unas oficinas que tiene en Marruecos. La factura se emite el 16 de enero y se pagará por el cliente en tres plazos que vencen el 16 de los meses de marzo, abril y mayo. El transporte lo realiza el vendedor y el comprador se hará cargo de la mercancía tras el despacho aduanero de exportación para trasladarla a Marruecos. Bueno, lo que tenemos que ver aquí, como siempre, es el tipo de operación que estoy realizando. Yo que soy el vendedor, yo que soy la empresa de Belilla, tengo que decir, bueno, ¿dónde va la mercancía que yo vendo? ¿Va a un país de la Unión Europea? No, va fuera de la Unión Europea, puesto que se traslada a Marruecos. Bien, por lo tanto, tendré que considerar si realizo o no una exportación. Las exportaciones, os recuerdo, están reguladas en el artículo 21. Por lo tanto, estoy aquí. He llegado ahí a esa exención, ¿por qué? Porque soy un empresario que está haciendo una entrega de bienes, yo soy empresario en el ejercicio de mi actividad y las entregas de bienes están sujetas en el TAI cuando se inicia el transporte en el TAI y el transporte de esta entrega de bienes se inicia en el TAI, aunque su destino sea fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, estoy dentro del ámbito de las operaciones sujetas. Y ahora, lo que me tengo que plantear, una vez que ya está la operación sujeta, es si está exenta o no por aplicación del artículo 21, que es el que regula las exportaciones. El artículo 21 de las exportaciones regula las exportaciones de forma distinta en función de que el transporte lo realice el propio vendedor o el comprador. ¿Por qué lo hace de manera distinta? Bueno, porque si el transporte hasta el despacho aduanero lo realiza el vendedor, están exentas siempre, sea quien sea el comprador. Puede ser un español, un establecido en la Unión Europea o un establecido fuera de la Unión. Es decir, que si el vendedor realiza el transporte y, por lo tanto, el despacho aduanero, es decir, el DUA se presenta consignando en la casilla número 2 del DUA de exportación, en la condición de exportador, al propio vendedor, en ese supuesto está exento sea el comprador otro español o uno de la Unión Europea, un francés, o uno de fuera de la Unión Europea, un barroquí, un argelino o un chino. ¿De acuerdo? Cuando el transporte en una exportación lo hace el propio vendedor, está exento siempre, sea quien sea el comprador. ¿Por qué? Porque el DUA de exportación lo realiza el vendedor de la mercancía o el transportista en nombre y por cuenta del vendedor, pero a quien hace figurar en la condición de exportador, en ese DUA de exportación, es al vendedor. Sin embargo, cuando es el comprador el que realiza el transporte, para que esté exento es necesario que sea un comprador no establecido, de tal manera que una venta que hace un empresario español a otro empresario español y es el empresario español comprador el que va a recoger la mercancía y la va a llevar a la aduana, como el DUA de exportación se va a presentar con el nombre en la condición de exportador del comprador, pues en este caso no se puede aplicar la exención y por lo tanto sería una operación sujeta y no exenta. Es decir, hay una primera entrega interior con IVA y luego una exportación realizada por el comprador. Sin embargo, si el que compra es un francés, por ejemplo, un francés tiene un camión a media carga y pasa por las instalaciones de Madrid, realiza una compra y se lo lleva hasta la aduana de Algecidas. Bueno, como es un comprador no establecido, el proveedor español directamente aplica la exención de exportación. Aunque sea el francés el que se encargue del transporte. ¿Por qué? Porque las exportaciones en las que el transporte lo hace el comprador, transporte del comprador, están exentas siempre y cuando el comprador sea un no establecido. ¿Vale? Luego, ¿qué prueba va a tener este vendedor si el trámite aduanero lo hace el comprador? Bueno, pues es que el comprador tiene obligación de mandarle una copia del DUA de exportación a ese proveedor español y lo cita en la casilla 44 del DUA. Ahí cita que su proveedor tiene tal NIF y que la factura de compra es la que sea. Y con eso, al remitirle una copia, el proveedor español que ha facturado exento de IVA tiene una prueba de la exención, tiene el justificante de la exención que aplica. Bien, pues mirando en nuestra operación, si os fijáis, el que realiza el transporte lo realiza el vendedor. Y el comprador se hará cargo de la mercancía tras el despacho aduanero. Por lo tanto, como el transporte lo hace el vendedor, es una operación que está exenta por exportación. Y así se recoge en la respuesta. Es una exportación, puesto que el vendedor es el vendedor el que realiza el transporte de salida de la mercancía, realizando el despacho aduanero. Por lo tanto, es una operación exenta, aunque habrá que consignarla en la declaración de IVA como exportación. Luego vemos que hay una casilla informativa específica en el modelo 303 y también en el 390. Tercera operación. Compra unas entradas para un palco del teatro real, al 21% de IVA, para poder llevar a los clientes que, de paso por Madrid, estén interesados en la música clásica. También va el jefe de recursos humanos de la empresa, que siempre se reserva a dos. El coste de las entradas es de 1.500 euros. Bueno, la compra de las entradas para espectáculos públicos no es deducible, conforme al artículo 96. Si os acordáis de los esquemas del impuesto, ahora estamos viendo el IVA soportado. Entonces, dentro del IVA soportado existían las limitaciones y exclusiones del derecho a deducir. La empresa ha realizado una compra de unas entradas y en esa compra de esas entradas soporta un impuesto. Bien, y ese impuesto se tiene que plantear si es deducible. En este caso no sería deducible porque las entradas a espectáculos públicos, el teatro real le he citado ahí, pero el palco del Bernabéu, del Camp Nou, de cualquiera de los estadios deportivos, que es frecuente para tener atenciones con clientes, pues eso no es deducible conforme al artículo 96. Por lo tanto, el IVA soportado en esa operación no sería deducible. Y no lleva reflejo en el modelo 303. Luego ya veremos que las bases imponibles de IVAs soportados no deducibles hay que reflejarlas en el 390, pero eso lo veremos después. Por lo tanto, tengo ahí que la operación 3, como consecuencia de la limitación directa que realiza el artículo 96 de la ley de IVA, es un impuesto soportado no deducible. Bien, vamos con la operación 4. Recibe las siguientes facturas relacionadas con compras navideñas. Una factura por la compra de agendas, con un coste por unidad de 15 euros, y otra por el servicio de grabación del logo de la empresa, de 6 euros por agenda. Se encargaron 3.000 agendas y se recibe la factura del proveedor de las agendas el 15 de enero y la del grabador de los logos el 19 de enero, aunque esta última se pagará a 90 días. Tanto el empresario vendedor de las agendas como el grabador son empresarios establecidos en el TAE. Bien, eso quiere decir que me van a repercutir el impuesto. La compra de agendas constituye una compra de objetos publicitarios de escaso valor. Artículo 7 cuarto de la ley de IVA. Lleva de forma indeleble la mención publicitaria y tiene un coste unitario inferior a 90,15. Por lo tanto, es deducible para la empresa. El artículo 96, cuando especifica las limitaciones del derecho a deducir, dice que no son deducibles las atenciones con clientes. Lo que ocurre es que dice que no serán atenciones con clientes, entre otros, los objetos publicitarios de escaso valor, señalando el escaso valor en un coste unitario inferior a 90,15 del total de las entregas a un mismo destinatario en el mismo año. Salvo que esas entregas se realicen a su vez para su posterior redistribución. Por ejemplo, los mecheros que Altadis entrega a los estancos. Altadis les da a cada estanco mecheros por valor superior a 90,15, pero no se los entrega para que se los queden los estancos, sino a su vez para que los redistribuyan. Bueno, pues eso sigue siendo objeto publicitario de escaso valor. Entonces, al no considerarse una atención con clientes, es un IVA soportado deducible y luego la posterior entrega que realiza la empresa del objeto publicitario es una operación no sujeta del artículo 7.4. Es decir, que cuando yo entrego la agenda con el logo o el bolígrafo con el logo, no hay repercusión del impuesto, ni lo repercuto ni tengo que ingresarlo. Pero sí me puedo deducir los impuestos, el IVA soportado, para la adquisición de ese tipo de bienes. Por lo tanto, eso es lo que hago aquí en esta operación. El coste unitario por agenda son 15 euros de coste de la agenda más 6, pues 21 euros. La factura del proveedor de las agendas tendrá 45.000 de base imponible, 45.000 al 21%, 9.450. Y la factura del grabador de los logos, 3.000 por 6 euros, 18.000 de base imponible al 21%, 3.780. Por lo tanto, del total de los 63.000, que supone la suma de las dos bases, al 21, tengo una cuota soportada de 13.230 que me voy a poder deducir. Dentro de este punto 4, como hay varias compras realizadas con las adquisiciones navideñas, hay también una factura por la compra de cestas navideñas para los trabajadores, que está obligado a hacer por convenio colectivo. Las cestas se encargan el 4 de diciembre. Se reciben para su distribución el 18 de diciembre, recibiéndose la factura el 9 de enero. La factura lleva fecha de 28 de diciembre y tiene un importe de 4.800 euros, de los que 3.800 son por bebidas alcohólicas y 1.000 son por jamones y hummus. Bueno, las cestas navideñas constituyen una atención con los asalariados y, por lo tanto, es un soportado no deducible, recogido en el artículo de nuevo el 96. Es una limitación del derecho a la deducción. Bien, por lo tanto, no se lo puede deducir. Al no ser deducible, ese IVA que soporto se incorpora como mayor coste a efectos del impuesto directo. Las cestas navideñas en sociedades o en el IRPF, si soy un empresario y persona física, sí me lo voy a poder deducir. Me lo voy a poder deducir directamente por el total de la factura. Pero en las declaraciones de IVA no me lo puedo deducir. ¿Vale? Las 3.800 de bebidas alcohólicas y los 1.000 por jamones y hummus es porque van a ir a distinto tipo. Las bebidas alcohólicas tienen un 21% de IVA y los jamones y lomos, como son materiales, elementos que son susceptibles de ser habituales e idóneamente utilizados en la alimentación humana o animal, pues eso lleva el 10% de IVA. ¿Vale? Luego lo calcularé. Las cuotas en realidad no me van a hacer falta, me va a hacer falta la base imponible, nada más para el 3.90. Por lo tanto, la operación 4.2, la compra de las cestas navideñas, no es deducible porque es una atención con asalariados. Incluso aunque sea obligatorio por convenio colectivo. Eso lo tiene dicho sucesivas veces la Dirección General de Tributos. Operación 4.3. Una factura, también relacionada con las compras navideñas, una factura por la compra de reproductores MP3 para regalar a los clientes. Se compran 100 reproductores por un coste de 100 euros cada uno. La factura se recibe el 17 de enero, habiéndose recibido los reproductores el 8 de diciembre. Lleva fecha del 19 de diciembre. Las compras de reproductores de MP3 que se adquieren para regalarlos a los clientes son una atención con clientes. Y como es una atención con clientes, es no deducible. Ya que en el momento de su adquisición se conoce su destino de atención con clientes. Aquí puede suceder una cosa. En este caso, esta empresa se dedica al material de oficina y papelería. Y no se da esa confusión, pero imaginaos que esta empresa se dedicara a vender electrodomésticos o vender, entre otras cosas, reproductores de MP3. En el momento en el que los adquirió estaba comprando mercadería y como compraba mercadería se dedujo el impuesto soportado. Si luego los regala como atención con clientes, en ese caso lo que tengo es un autoconsumo. Es decir, como me lo he deducido, pero luego para tener una atención con clientes, tengo un autoconsumo y me tengo que dar el impuesto de vengado por el valor de los MP3, que como mínimo tiene que ser el coste de adquisición. Entonces, si os fijáis, en realidad el sistema es el mismo. Me dice, ¿usted cuando lo compra sabe que es una atención con clientes? Sí, pues entonces no se puede deducir el IVA. Yo no le dejo deducirse ese IVA. Bien, ¿usted cuando lo compró era mercadería y por lo tanto se dedujo el IVA? Pues sí. Bueno, pues entonces si usted se dedujo el IVA, ahora lo que le voy a hacer es que tenga funde vengado con el momento de realizar la entrega. ¿Por qué? Cuando menos por el coste. Es decir, que me devuelva usted el IVA que se dedujo, porque lo que tenía es que mercadería que ha comprado la ha utilizado usted para realizar atenciones con clientes. Al final, si os fijáis, es como si no me lo hubiera deducido. Bueno, pues el propio 96, me dice 96.1.5, Pinto, que si ya conozco el destino, atención a clientes en el momento de la adquisición, pues no me deduzco el impuesto soportado. Al no habermelo deducido, la entrega ya no es un autoconsumo, sino que es una operación no sujeta del 7 séptimo. Ahí lo tenéis. Por lo tanto, en la operación del 4.3 es un IVA no deducible. IVA soportado no deducible. Bien, vamos con la operación 5. Es un poco larga, parece un lío, pero es más sencilla de lo que parece. Se realiza una compra de papel a un proveedor finlandés, al que se le facilita el NIF IVA español por parte de la empresa. El proveedor finlandés compra el papel en Brasil, con lo que la mercancía viene de Brasil a España directamente, desembarcando en el puerto de Vigo el 18 de diciembre del año pasado. El agente, os recuerdo que estamos en enero, el agente de aduanas satisface el IVA el 27 de diciembre, produciéndose en esa fecha el levante de las mercancías. El levante de las mercancías es, una vez realizado el despacho aduanero, es cuando la administración concede el permiso para que las mercancías puedan introducirse en la unión. Eso es lo que se llama el levante, que se levantan del puerto, digamos, se produce la recogida de la mercancía. Remite la factura por sus servicios, servicios del agente de aduanas, a la empresa X, que actúa directamente como importadora, el 9 de enero. La empresa la recibe el 11 de enero. Los servicios del agente de aduana ascienden a 2.500 euros. En dicha factura se consigna como suplido el importe del IVA que en nombre de la empresa ha tenido que satisfacer el agente de aduanas. La factura del proveedor finlandés asciende a 150.000 euros, incluyendo el transporte hasta la aduana de tipo. La partida arancelaria de la mercancía es 4801 y el resto 0. Esto es un código que se llama el código TARIC. Es un código que se utiliza a efectos aduaneros. Es un código de 10 dígitos, si os fijáis. Y lo que hace es clasificar las mercancías a efectos del arancel. Este código luego se utiliza también, pero solo los ocho primeros dígitos, a efectos de la declaración estadística intrastat, que es una declaración de movimiento intracomunitario. Y este código nace del sistema armonizado de clasificación de mercancías, que tiene seis dígitos, son los seis primeros, que los dos primeros son capítulo, luego partida, luego subpartida, y luego esos son los del sistema armonizado, y luego los ocho dígitos se llaman nomenclatura combinada, ¿vale? Y luego cuando son diez dígitos, ya es lo que se llama la clasificación TARIC. Bueno, pues esa clasificación sirve de efectos arancelarios y si fuera un movimiento intracomunitario, me serviría para luego, si estoy obligado a hacer la estadística intrastat, pues para presentar la estadística intrastat. Bueno, el arancel que tiene la mercancía es cero. El valor en aduana de la mercancía coincide con la factura del proveedor finlandés. El transporte interior de Vigo a Berilla de San Antonio, con la mercancía ya con estatuto comunitario, es decir, realizado el despacho aduanero, se lo factura a una empresa de Madrid por un importe de 1.500 euros, recibiendo la factura el 13 de enero. La empresa paga al agente de aduanas el 22 de enero y este remite el modelo 031, que es el justificante del pago realizado en la aduana, y el DUA, que es la liquidación, la declaración, mejor dicho, el 031 es solo un documento de pago y el DUA es la declaración, donde especifico quién es el importador, qué mercancía se importa, en qué condiciones viene, cuál es el valor de la mercancía, una declaración completa. Lo recibe la empresa el 30 de enero. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta operación tan larga, pero que no es tan complicada. Bueno, vamos primero con la operación de compra del papel. Digo bien, se lo compra un finlandés, perfecto. ¿Finlandia es de la Unión Europea? Efectivamente. ¿Pero tengo adquisición intracomunitaria? No. ¿Por qué? Porque la mercancía no viene de un estado de la Unión Europea, no viene ni de Finlandia ni de cualquier otro estado de la Unión. Por lo tanto, como viene de Brasil, lo que voy a tener es una entrada de mercancía procedente de territorio tercero. Por lo tanto, una importación. No hay operación intracomunitaria, sino importación. La base imponible de la importación será el valor en aduana del bien, que es el valor del bien, más los transportes hasta la aduana, más los aranceles. Como la factura incluye el transporte hasta la aduana, normalmente porque será en una condición CIF, que se llama, y la mercancía tiene arancel cero, el valor en aduana coincide con el consignado de la factura. Por lo tanto, 150.000 euros al 21% que lleva el papel, 31.500. En las importaciones, el derecho a la deducción nace cuando se devengan las cuotas, conforme al 98.1 de la ley de IVA. El devengo en las importaciones, por el artículo 77, se produce cuando se produce el devengo de los derechos de aduanas, que conforme a la legislación aduanera es cuando se acepta la declaración. Dicha aceptación ya se ha producido, dado que el pago se ha producido, y el pago no es posible sin la aceptación. Por lo tanto, es un derecho a la deducción nacido. Pero lo puedo ejercitar. Os recuerdo del esquema que había que distinguir entre nacimiento del derecho a la deducción, que era cuando se producía el devengo de las operaciones, y ejercicio del derecho a la deducción. Nacimiento y ejercicio. El nacimiento es con el devengo de la operación, o en este caso, en la importación, con la admisión de la declaración en la aduana, y el artículo 99 me decía cuándo podía ejercer ese derecho. Y ese derecho lo ejerzo cuando soporto la cuota. La cuota se soporta con carácter general, cuando se recibe la factura, o aquí, en el caso de las importaciones, cuando recibo el documento justificativo del derecho a la deducción. Todo eso lo tenéis desarrollado aquí. 99.3 señala que el derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración en liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles, o en los cuatro años siguientes. ¿Cuándo se entienden soportadas? Conforme al 99.4, cuando recibe la correspondiente factura, o demás documentos justificativos del derecho a la deducción. ¿Y cuál es el documento de las importaciones? Bueno, pues ahora, y os hago una breve historia, porque hasta el año 2008 era el 031, pero a partir del 2008, como consecuencia de una inadaptación de la normativa española a la regulación de la directiva, pues, concretamente al artículo 178 de la directiva, pues, nace con la recepción del DUA. Aquí os lo pongo. El ejercicio del derecho a la deducción se produce cuando se recibe el documento justificativo del derecho a la deducción, que es el DUA, en la redacción actual. Por lo tanto, como lo recibo el 30 de enero, puedo ejercer en la declaración del mes de enero, que presentaré hasta el 20 de febrero, puedo ejercer ese derecho a la deducción. Es un IVA soportado deducible porque pertenece a mi ámbito de actividad. Bien, pues, la compra del papel ya la tenemos solucionada como una importación, aunque el proveedor sea finlandés. Hay que mirar, para las operaciones intracomunitarias, no solo la condición de proveedor o destinatario, sino también el tránsito que hacen las mercancías. Bueno, vamos con el servicio de la gente de aduanas. Es un servicio interior, recibido de un profesional. Entonces, ese es deducible en enero como una factura interior, los 2.500 que me cobra el agente de aduanas, al 21%, pues 525. Y luego, el transporte de Vigo a Belilla, que es un transporte interior, se factura también aparte. Estos transportes interiores, hay veces, que forman parte de la base imponible de la importación, porque hay veces que el propio que realiza la importación es el transportista que luego se va a hacer cargo del transporte interior. Entonces, formando parte de la base imponible de las importaciones, de la base imponible a efectos del IVA, se dice que es, se incluye también el transporte hasta el primer punto de destino en el interior de la unión. Entonces, aunque la mercancía entra por Vigo, porque viene por Mar, su destino es Belilla. Entonces, si el que realiza la importación conoce el transporte y su coste, puede incluirlo como mayor base imponible de la importación y luego facturaría el transporte exento, con la exención del artículo 64 de la ley de IVA, para evitar la doble imposición. Si no lo conoce, no lo incluye, en este caso, el agente de aduana ser distinto del transportista y como no lo conoce, no lo ha incluido, y entonces el transportista, al no estar su transporte incluido dentro de la base imponible de la importación, lo factura como una operación sujeta y no acepta. Se localiza en el TAE porque el destinatario es un empresario del TAE, es un servicio general y como el prestador es también español, pues no alugará la inversión del sujeto pasivo y por lo tanto, un transporte interior normal, 1.500 de base imponible al 21%, pues 315. Un IVA soportado interior por 315. Operación 6. Se produce la venta de una maquinaria de la empresa. Es una cortadora de papel de tres años de antigüedad. Su precio de compra fue de 35.000 euros, habiéndose deducido en su momento la totalidad del IVA soportado. Lógico, puesto que es una empresa que no tiene prorata. La máquina se vende a un empresario italiano que facilita su IVA italiano y está en el VIE. Es decir, he comprobado que ese NIF que me facilita es un NIF atribuido a efectos de IVA. Y se envía a Holanda por petición del italiano el 21 de enero, emitiéndose la factura de venta el mismo día por 22.000 euros. El código de nomenclatura es 84.41.10.200. De los 22.000 euros de la factura, 18.000 euros son el precio de la máquina y 4.000 son de la repercusión del transporte que se contrató por la empresa X a una empresa española a la que se facilita el NIF IVA español ya que la empresa, la de Belilla, está inscrita en el ROY, en el registro de operadores intracumunitarios. Se recibe la factura de la empresa transportista por los 4.000 euros el 30 de enero. Bueno, lo primero que tengo aquí es una venta de una maquinaria de 22.000 euros. ¿Y qué tipo de venta tengo? Vamos a ver. ¿Me facilitan un NIF atribuido a efectos de IVA por otro estado miembro distinto del reino de España? Sí, porque el italiano me lo facilita y está en el pies. Y además, la mercancía sale del TAI con destino a otro estado miembro que no tiene por qué ser necesariamente el estado miembro del destinatario de la operación? Pues sí, porque se va a Holanda. Por lo tanto, es una entrega intracomunitaria exenta del artículo 25. Yo realizo una entrega de bienes, soy un empresario en el ejercicio de mi actividad, se localiza en el TAI porque el transporte se inicia en el TAI y luego voy a mirar las exenciones. ¿Está exenta? Sí, porque reúnen los requisitos del artículo 25. Me facilitan un NIF atribuido efectos de IVA por otro estado miembro y hay transporte de la mercancía desde el TAI a un estado miembro distinto, en este caso Holanda. Por lo tanto, la voy a facturar exenta de IVA. Facturo exenta de IVA y luego la voy a declarar como entrega intracomunitaria. Y luego, por los 22.000, porque los 4.000 de transporte que le cobro a mi cliente italiano son un elemento accesorio de la entrega de la cosa, de la base imponible de la entrega de la cosa. Por lo tanto, hay la base por la venta de la cosa, 18.000 más 4.000 de los transportes, pero es accesorio. Tengo una entrega por el total, por los 22.000. ¿Vale? No hay posibilidad de aplicar el régimen especial de bienes usados porque solo lo pueden aplicar los revendedores habituales. La empresa X es una empresa de fabricación de material de papelería, no revende bienes usados. Os recuerdo que es que cuando se aplica el régimen especial de bienes usados se excluye el concepto de operación intracomunitaria. Por lo tanto, es una entrega intracomunitaria, hay que consignarlo así en el modelo 303, en la casilla de las entregas, hay que hacer modelo 349 y si estoy obligado a presentar el intrastat, lo tengo que reflejar en el intrastat de expedición. Para estar obligado tengo que haber superado en el año anterior o a lo largo del corriente 250.000 euros en el flujo de que se trate o en expediciones, ventas o en introducciones, compras. Por lo tanto, en esta operación 6.1 no tengo un impuesto repercutido que la he dejado exenta por entrega intracomunitaria. Transporte de Belilla hasta Holanda. El transporte contratado a la empresa transportista española es un transporte intracomunitario. ¿Dónde se localizan los transportes intracomunitarios? Cuando el destinatario es un empresario en sede del destinatario. ¿Dónde está el destinatario? El destinatario es el destinatario del servicio, no de la mercancía. El destinatario del servicio somos nosotros, la empresa de Belilla. Entonces, está localizado aquí. ¿Qué ocurre? Que como quien me realiza la factura, quien me hace la operación es un empresario también español, pues no ha lugar a la inversión del sujeto pasivo y, por lo tanto, lo que va a hacer es repercutir en el impuesto. 4.000 al 21% del transporte de mercancías, 840. Por lo tanto, voy a tener un 840 de IVA delucible interior. Operación 7. Recibo el 22 de enero una factura de una agencia de publicidad española por la inclusión de un anuncio en el diario Globo de Portugal el 26 de diciembre. La factura se emite el 8 de enero y tiene un importe de 1.500 euros. La he recibido el 22 de enero. Bueno, pues es una prestación de servicios publicitarios. ¿Dónde se localizan los servicios publicitarios? En sede del destinatario. ¿Dónde está el destinatario? Aquí en España. Soy yo, la empresa de Belilla, en el TAC. Por lo tanto, está sujeta aquí. Pero, ¿qué ocurre? El prestador es la agencia de publicidad y la agencia de publicidad es española. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Repercutirme un impuesto de una operación interior. Esta agencia de publicidad seguramente recibirá una factura del diario Globo de Portugal por este servicio de publicidad. Yo se lo he contratado a esta agencia y esta agencia a su vez contrata esos servicios con un globo. La factura que la agencia de publicidad española va a recibir de o globo vendrá sin IVA. ¿Por qué? Porque se localizará aquí y para el prestador portugués estará no sujeta y la agencia de publicidad sí tendrá que autorrepercutirse el impuesto. pero nosotros lo que recibimos es un servicio interior y por eso lleva repercusión del impuesto. No habrá inversión del sujeto pasivo soportando la empresa el impuesto y siendo deducible la declaración del mes en el que se recibe la factura. Aquí tengo los 315 del impuesto soportado. Por lo tanto, en la operación 7 IVA deducible interior por 315. Operación 8. Recibe también el 22 de enero una factura por la compra de un programa de software de una empresa estadounidense. El programa se recibe por internet y la factura tiene un importe de 2.600 euros. Fijaros, compro un programa de software a una empresa estadounidense. ¿Qué tipo de servicio tengo? Lo primero en la naturaleza. Es un servicio prestado por vía electrónica porque me están suministrando un software y el software es servicio salvo que sea un software normalizado incorporado a soporte. Como esto lo descargo por internet pues es un servicio prestado por vía electrónica. ¿Y dónde se localizan estos servicios? Se localizan en el TAI cuando el destinatario es un empresario del TAI. Como ese es el supuesto pues en este caso voy a tener un IVA de vengado interior por inversión del sujeto pasivo y un IVA deducible interior. Y no lo incluiré en el 349 porque es estadounidense y como no es un proveedor intracomunitario pues no lo tengo que incluir. Por lo tanto fijaos siempre aplicamos el mismo esquema. ¿Quién me lo realiza? Un empresario estadounidense en el ejercicio de su actividad y el elemento territorial destinatario empresario español por lo tanto localizado aquí. ¿Hay alguna exención para la venta de software en la ley española? Ninguna. Por lo tanto está sujeta y no exenta. De vengo ya se ha producido porque me he descargado el software. Va a ser imponible el precio que pago por el tipo al 21% cuota el resultado de aplicar el tipo a la base. ¿Y quién la tiene que ingresar? Sujeto pasivo prestador no establecido es un estadounidense destinatario establecido inversión del sujeto pasivo por eso me autorrepercuto del impuesto y tengo un mayor de vengado y un mayor deducible. ¿Vale? Pues nada la 8 como veis ahí los 1.600 al 21% 546 y tengo un de vengado interior y un deducible interior. Este es el resultado de la autorrepercusión. Vale. 9 El importe de sus ventas habituales interiores a lo largo del mes es de 350.000 euros. Sus ventas van al 21%. Bueno pues estas son las ventas habituales no es ni siquiera una pregunta es solo para que el ejercicio tenga impuesto de vengado por operaciones habituales. Por lo tanto 350.000 al 21% 73.500 que tengo de IVA de vengado interior. Vale. Y ya por último en la décima la operación décima es una compra de una nueva maquinaria de corte ¿os acordáis que había vendido la otra? Pues bueno compro esta nueva maquinaria a un proveedor alemán. La máquina tiene un coste de 200.000 euros de los que 185.000 son por el coste puro de la máquina y 15.000 por el coste de instalación que lleva a cabo el propio proveedor alemán con su personal y que implica la inmovilización de la máquina. El transporte corre a cargo de la empresa que contrata para ello a una empresa alemana para que le haga el porte de Bremen a Belilla de San Antonio. La factura del transporte asciende a 2.500 euros y la empresa de Belilla facilita el NIFIBA español en ambos supuestos. Vale, pues vamos a ver por un lado la compra de la maquinaria y por otro lado el transporte. Compra de la maquinaria que voy a tener aquí. Es una operación intracomunitaria. Aquí lo que hay que dilucidar es si es de aplicación la regla especial de localización del 68.2 segundo que es el de las ventas con instalación. Para que haya una venta con instalación es necesario que se produzca la instalación de la cosa entendida como inmovilización y que el coste que lleva dicha inmovilización supere el 15% del total de la contraprestación correspondiente a la entrega de los bienes vendidos y además que la instalación me la realice el propio proveedor. Es decir, que si este propio proveedor alemán viniera me realizara la instalación y el coste de instalación superase el 15% lo excluiría del concepto de operación intracomunitaria y tendría una entrega interior con inversión del sujeto básico. Pero en este caso no es de aplicación. ¿Por qué? Porque el coste de instalación no supera el 15% del total de la contraprestación. Por lo tanto no hace falta que me vaya a la aplicación del 68.2 segundo y aplico la regla general. ¿Y cuál es la regla general? Pues adquisición intracomunitaria de bienes. Tendré un devengado por adquisición intracomunitaria de bienes de inversión y un deducible por adquisición intracomunitaria de bienes de inversión. Os recuerdo que es un bien de inversión porque cumple los requisitos del artículo 108 de la ley de IVA. Es un elemento que se compra para permanecer durante al menos más de un año. Es un elemento que es un bien corporal, mueble, inmueble o semoviente, pero corporal, y cuyo coste unitario supera los 3.005 contra 2.06. ¿Vale? 200.000 en este caso. Bueno, pues lo que tengo es una adquisición intracomunitaria de bienes de inversión que luego lo tendré que tener en cuenta para la deducción. Por lo tanto, en la operación 10.1 tengo un devengado por adquisición intracomunitaria y un deducible por adquisición. Tendré que incluirla en el 3.49 porque es una operación intracomunitaria y luego en la de intrastrada introducción si estoy obligado. ¿Y qué pasa con el transporte de la máquina al TAI? Pues el transporte contratado a la empresa alemana es un transporte intracomunitario localizado en el TAI por ser esta la sede del destinatario. Os recuerdo que la empresa española ha contratado a una empresa alemana para que realice el transporte de la mercancía. Esto quiere decir que le han vendido en condiciones es igual. Bueno, pues cómo se localiza en el TAI es un servicio prestado por un no establecido, el alemán aún establecido, por lo que se produce la inversión del sujeto pasivo, la factura del alemán viene sin impuesto y la empresa X se lo autorrepercute, tiene un devengado interior y un dedocible interior, como hemos visto en general con los servicios prestados por no establecidos aquí, el primero del mexicano, el del estadounidense, la diferencia es que aquí este sí es una adquisición intracomunitaria de servicios y hay que incluirlo en el 349 porque el proveedor es una empresa alemana. ¿Vale? Entonces, hay efectos de la liquidación, 2.500 al 21%, 525, como devengado interior y como deducible interior. ¿Vale? Bueno, y ahí os hago un resumen de las operaciones, operación 1 de la del mexicano, pues devengado deducible, lo vais viendo ahí, las operaciones, el devengado a la izquierda, el deducible después, con lo cual me queda un total devengado de 122.871 y un total deducible de 96.096, con lo cual me sale un resultado a ingresar de 26.775. ¿Vale? Y esto, ¿cómo se refleja? Porque esta liquidación, esto es el 303, vamos a ver ahora, casilla por casilla, cómo se reflejaría en el modelo 303. Bueno, vamos a ver, aquí. Bueno, ahí os he hecho una demo del reflejo de esta liquidación mensual en el modelo 303 que se presenta por Internet. La primera de las pantallas, bueno, esto está dentro de la sede electrónica, no se ve muy bien, pero bueno, luego cuando remitan el documento, yo creo que lo podréis ver mejor, lo ponéis al 200% y se ve. Aquí a la izquierda, lo único, estos son los datos personales, NIF, nombre y apellidos o la razón social y aquí, pues reflejar si es trimestre, aquí, reflejar si es trimestre o mensual. Yo he puesto declaración mensual, el ejercicio 2013, se señala aquí y ya está, esta pantalla no tiene más. Bueno, vamos con el IVA de vengado. Dentro del IVA de vengado, son estas casi ya es de aquí, pues tengo que poner el IVA de vengado que se me ha producido en todo el ejercicio y qué operaciones tengo de IVA de vengado. La primera de las operaciones es el de vengado general, los 350.000 euros de la operación número 9 y luego tengo IVAs de vengados por inversión del sujeto pasivo, la del mexicano y la de los sucesivos servicios, ahí tenéis el reflejo de cada una de las operaciones, que estas son por inversión del sujeto pasivo. Tengo de vengados el sujeto pasivo y luego tengo que reflejar también la de la adquisición intracomunitaria. Esa sería la casilla número 19, casillas 19 y 20. Aquí, 19 y 20. ¿Vale? Llevan específicamente una casilla y tenéis que tener cuidado porque esas son solo de adquisiciones intracomunitarias de bienes. Hay que tener cuidado porque el modelo solo dice adquisición intracomunitaria. Muchos operadores cuando hacen la declaración aquí incluyen las adquisiciones intracomunitarias de servicios. Eso es un error. ¿Vale? Nosotros no tenemos nosotros hablo del territorio común. No tenemos dentro del modelo 303 una casilla especial para la adquisición intracomunitaria de servicios. En algunas diputaciones forales sí que tienen tienen casilla propia porque en el País Vasco tanto en la Diputación Foral Vizcaína como en la Dipuzcuana como en la Alavesa y en Navarra tienen modelos propios. Aunque la norma es igual la norma de IVA es exactamente la misma pero los modelos son propios y los plazos de presentación también son propios. Normalmente son cinco días más. En territorio común es hasta el día 20 y en territorio foral es hasta el 25. Entonces algunos de esos territorios ya han adaptado y han sacado una casilla de adquisición intracomunitaria de servicios. En territorio común no. Entonces si estamos haciendo un 303 de territorio común aquí en las casillas 19 y 20 solamente bases y cuotas de adquisiciones intracomunitarias de bienes. Y ahí lo que voy a meter es la de la máquina de corte que he comprado. ¿Vale? La operación 10-1. Total de base imponible ahí lo tenéis sumado 385.100 que es el reflejo de la casilla 0-1 aquí aquí perdón aquí estaría al 21% y el total de cuotas que es aquí las 85.000 80.000 80.000 perdón 80.000 871 de la casilla 0-3 que sumado al devengado de las adquisiciones intracomunitarias da el total de 122.871 que se refleja ahí en el total del devengado. ¿Vale? Bien ya hemos visto el devengado vamos a ver ahora el deducible el deducible en las casillas de la deducción primero me pide por cuotas soportadas en operaciones interiores bueno pues aquí es donde voy a ir reflejando tanto base imponible como cuotas de las que he ido detallando operación por operación como iba soportado aquí las tenéis cada una de ellas las vais repasando ¿vale? si os fijáis parte de esto lo he puesto en el devengado porque cuando tenía una inversión del sujeto pasivo yo decía devengado interior deducible interior en el devengado interior lo he puesto y en el deducible interior también aquí tengo el sumatorio de las bases y el sumatorio de las cuotas ¿vale? que reflejaré en las casillas 22 y 23 luego en la casilla era 26 dentro de iba soportado por importaciones de bienes corrientes os recuerdo que lo que importaba era papel el papel es mercadería y por lo tanto un bien corriente pues nada la base por 150.000 y 31.500 de cuota soportada y luego en la adquisición intracomunitaria aunque en el devengado solo me pedía el devengado sin distinguirme si era de bien de inversión o de bien corriente en el deducible sí que me solicita que sea adquisición intracomunitaria de bien de inversión entonces lo tendré que distinguir y lo llevaré a la casilla 32 y 33 porque la 30 y la 31 son de bienes corrientes ¿vale? por lo tanto 32 y 33 200.000 y 42.000 el total de cuotas deducibles que va ahí a la casilla número 37 pues son los 96.096 que os reflejaba en el ejercicio ¿vale? hemos visto primero las del devengado luego hemos visto las del deducible ahora vamos a ver ya el final de la declaración que es el resultado y las casillas informativas el resultado de la declaración es el que ya os adelantaba de 26.775 a ingresar y luego aquí hay una serie de casillas informativas entregas intracomunitarias exportaciones y luego la casilla 44 que son operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a la producción bueno tenemos en la casilla 42 entregas intracomunitarias pues la venta que hemos realizado por 22.000 de la máquina de corte en exportaciones la que hicimos en la operación 2 de 150.000 euros de material el comprador era de Málaga y en la casilla 44 no tenemos nada pero aquí reflejaríamos por ejemplo si yo presto un servicio de los que se localizan fuera del TAI por regla de localización por ejemplo si a mí me contratan para dar un servicio de consultoría y el que me contrata es un empresario alemán pues yo facturo sin IVA porque se va a localizar en destino ¿vale? esas son las que irían en la casilla 44 ¿vale? las operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo pero que originan el derecho a la deducción a mí no me limita el derecho a la deducción la venta que yo le haga al alemán con independencia de que no le repercuta el IVA la venta de servicios me refiero del servicio de consultoría ¿vale? y nada con eso ya tendríamos confeccionado el modelo 303 con la casilla a ingresar de 26.775 tendría un resultado a ingresar aquí reflejaría el número de cuenta y aquí está el resultado esto ya os digo no se ve muy bien ahora en la pantalla está un poco pequeño pero luego como vais a recibir también la solución lo podéis ver con mayor resolución ¿vale? y vamos a ver ahora cómo se refleja en el modelo 390 esta operación como si fuera un total anual ¿vale? pues lo vemos ahora aquí está vale bueno para el 390 yo lo que he hecho ha sido descargarme el programa e ir casilla por casilla indicándoos pues cómo se crea una declaración bueno aquí se señalaría declaración nueva yo ya la tengo creada y es el caso práctico venilla bueno pues se pulsa ahí y ya se entraría en la pantalla del caso práctico en el supuesto de que tuviera una declaración en blanco pues señalaría nueva declaración y nada le voy poniendo los datos ¿vale? primero lo primero que me pide son los datos relacionados con la con el titular con el sujeto pasivo los datos del sujeto pasivo bueno el NIF estaría oculto el teléfono el nombre pues he puesto empresa de material de oficina y que no ha sido declarado en concurso y yo me voy moviendo a lo largo del programa con estos botones de navegación son los de siguiente es muy parecido pues un programa muy parecido al programa padre de la red a la hora de moverse lo único no tiene tanto desarrollo como el del IRPF pero es muy parecido botones de siguiente anterior principio todos estos ¿vale? bueno ahí lo pongo y paso a la siguiente pulsando aquí pasaría a la siguiente en la siguiente lo que tengo que hacer es poner el tipo de actividad que desarrolla de ese tipo de actividad pues voy a pulsar aquí en este desplegable para que me diga me aparezcan todas las actividades cuando pulso en el desplegable me aparece y lo que hago es seleccionar primero aquí la categoría general y aquí el epígrafe del IAE que corresponde a esa categoría general ¿vale? pues finalmente esta empresa tiene el 473.3 que son fabricación de artículos de oficina y escritorio en papel bueno una vez que ya he rellenado esos datos tengo que rellenar el de los representantes este de aquí arriba sería si el titular es una persona física que actúa por representante o una entidad sin personalidad jurídica que actúa por representante y estos de aquí estos segundos son para las personas jurídicas para los representantes bueno pues hay que citar el representante hay que poner el NIF la fecha de protocolo del notario fecha del poder y la notaría ¿vale? hasta ahora lo único que estoy haciendo es introducir datos informativos digamos ya vamos con la liquidación pues nada lo que en realidad esta 3.90 es un resumen global de todos los 303 presentados a lo largo del año bueno pues primero voy con los de vengados si os fijáis aparecen a distintos tipos porque el 3.90 que hay ahora mismo es el del 2012 y en el 2012 se produjo la subida de los tipos esto en condiciones normales ya cuando llevemos un cierto tiempo con los mismos tipos pues aparecerá solo uno ¿vale? pues de vengados casillas 0.5 y 0.6 en la operación 9 el de vengado interior 350.000 los 73.500 ¿vale? y luego aquí abajo en las adquisiciones intracomunitarias de bienes pues la adquisición con su cuota seguimos con el IVA de vengado lo que he hecho es bajar porque no caben todas en una pantalla ¿vale? si os fijáis aquí es donde tengo las adquisiciones intracomunitarias que ya y aquí sí que me pide adquisiciones intracomunitarias de servicios ¿vale? cuidado con esto que en el 303 no van desglosadas pero en el 390 así ¿vale? entonces adquisición intracomunitaria de servicios la operación 10.2 del transporte con su base y su cuota y luego me dice otros supuestos de inversión del sujeto pasivo pues esa que sería esta y va de vengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo pues ahí ya tengo que poner el del mexicano y el del estadounidense mexicano y estadounidense ¿vale? me sale estas cuantías 32.600 y 6.000 total de bases y total de cuotas que lo totaliza eso lo totaliza el propio programa estas casillas que aparecen más grises lo hace el propio programa si os fijáis en el de vengado 122.871 el deducible ahora vamos con el soportado pero tal y como me lo pide primero me pide el soportado en operaciones interiores pues nada pues reflejando el soportado deducible en operaciones interiores con su base y su cuota el sumatorio bases aquí y cuotas aquí ¿vale? después me pide el IVA deducible en importaciones de bienes corrientes pues aquí abajo lo pondrían aquí no tengo que rellenar nada porque no tengo este tipo de operaciones ¿vale? entonces aquí la importación que realice de papel como es de un bien corriente reflejo aquí el pulso siguiente y sigo con el IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión pues aquí que eso sí que me lo pedían si os acordáis el de 303 más 200.000 con los 42.000 la cuota y ya por fin llegamos al final del IVA deducible y me dice en adquisiciones intracomunitarias de servicios adquisiciones intracomunitarias de servicios pues ahí ya sí que tengo que poner la operación 10.2 total de IVA deducible 96.096 ¿os acordáis? tenía un devengado por esta cuantía un deducible por esta pues un total de 26.775 ¿vale? la pantalla siguiente ya son automáticas del propio del propio programa me va llevando resultados y luego aquí tengo un apartado el apartado 10 que es para el volumen de operaciones son las ventas realizadas por la empresa en su actividad habitual por lo que se descuentan las operaciones inmobiliarias y las financieras no habituales y las entregas de bienes de inversión que son las de las casillas estas dos últimas 106 y la 107 es una parte informativa se ponen solo bases imponibles y no se tienen en cuenta las operaciones con inversión del sujeto pasivo aquí lo que quiere ver la administración es mi volumen de ingresos entonces ¿yo qué volumen tengo de ingresos? operaciones en régimen general es decir todas mis ventas más luego las entregas intracomunitarias más las exportaciones pero dentro de estas ventas he realizado ventas de bienes de inversión ¿os acordáis? porque había vendido la máquina cortadora en la entrega intracomunitaria entonces lo reflejo aquí y esa va restando ¿vale? porque dentro del volumen de operaciones solo quiere saber el volumen de mis operaciones habituales no de entregas de ingresos de inversión con lo cual me queda un volumen de operaciones de 500.000 ¿vale? y ya por fin la última página que también es informativa me pide bases imponibles de IVA soportado no deducible que aquí es donde tengo que poner el de las festas de Navidad el de las entradas del teatro real ¿vale? ahí tenéis las operaciones la 3 la 4.2 y la 4.3 y luego servicios localizados en el TAI por inversión del sujeto pasivo ojo sin distinguir comunitarios de no comunitarios por lo tanto en esta casilla tengo que declarar la totalidad de los servicios que se han localizado aquí en el TAI por inversión del sujeto pasivo procedentes de la unión el día 2 del transporte como de fuera de la unión el del mexicano y el del estadounidense ¿vale? bueno pues con esto hemos terminado el reflejo del caso práctico tanto en el modelo 303 como en el 390 si me tenéis que hacer alguna pregunta os abro ahora el chat y nada me contáis ya os digo que cuando recibáis el documento lo recibiréis también en formato para que lo podáis ver con una resolución del 200% y se pueda ver claro si no también os aconsejaría meteros en internet en la pantalla del 303 y reflejarlo ahí conforme os lo he reflejado ¿vale? pues si tenéis alguna pregunta me comentáis con brevedad porque yo como siempre vuelvo a pediros disculpas me pasa de tiempo y el otro día me pasé excesivamente entonces bueno si me queréis decir si hay algo que nos haya quedado claro y eso os paso a responder a ver un momento me pregunta una compañera luego podemos guardarnos el documento con la solución o vamos tomando nota a mano bueno perdona como tenía el chat quitado no hace falta que toméis nota estos os lo van a mandar me pregunta una compañera en la operación 3 por ejemplo has dicho que los 315 no me los puedo deducir pero que hay que contabilizarlos que sería un mayor gasto claro el IVA soportado no deducible en la operación 3 que son las entradas del palco real conforme a la norma contable creo que ahora antes era la 15 y ahora es la 16 no lo recuerdo bien la del IVA se convierte en mayor coste el todo IVA soportado no deducible es mayor coste por lo tanto lo contabilizas como un gasto por el total me pregunta una compañera vuestra que si puedo repetir quién es el destinatario en el ejercicio 7 vamos a ver en la parte 7 parte 7 el ejercicio 7 es una factura de una agencia de publicidad española por la inclusión de un anuncio en el diario blog vale ahí el servicio de publicidad me lo presta a mí que soy la empresa de Belilla me lo presta la agencia de publicidad española por lo tanto el destinatario del servicio soy yo por eso la factura que recibo de la agencia de publicidad española es una factura con IVA porque se localiza aquí en el TAI y no ha lugar a la inversión del sujeto pasivo puesto que el prestador es establecido la agencia de publicidad a su vez recibirá una factura del periódico y ella sí que tendrá que autorrepercutirse el impuesto porque el servicio se localiza en sede del destinatario en ese caso entre o globo y la agencia de publicidad se localiza en el TAI y o globo le facturará sin IVA portugués y la agencia de publicidad se autorrepercutirá pero en el caso entre la agencia y nuestra empresa no ha lugar a la inversión del sujeto pasivo que es un servicio localizado aquí porque el destinatario soy yo la empresa de Belilla de ese servicio que le he contratado a la agencia me pregunta una compañera vuestra dice entonces en el 303 no se reflejan las operaciones intracomunitarias de servicios sí que se reflejan lo que no se reflejan es por separado es decir van como mayor de vengado interior y como mayor deducible interior ¿vale? las que se reflejan por separado son las de las adquisiciones intracomunitarias de bienes todas llevan reflejo en el 303 las de bienes por separado con sus propias casillas las 19 y 20 si no recuerdo mal solicitando de memoria pero son eso es las 19 y la 20 en el de vengado las de bienes y las de servicios llevan llevan su reflejo como mayor de vengado interior y como mayor deducible interior ¿vale? Ana me dice ah pero se publica una compañera vuestra dice se publica en Portugal sí pero claro el anuncio se publica en O Globo que es donde el O Globo es un periódico portugués de Portugal entonces se publica donde se distribuye pero eso nuestros efectos de regla de localización nos da igual porque tenemos que mirar el destinatario ¿vale? daría igual donde se hubiera producido la publicación en este caso ¿vale? si es la agencia la empresa contrata con una agencia de publicidad española porque se quiere hacer publicidad en Portugal entonces la agencia de publicidad española contrata a su vez el anuncio en el periódico O Globo hay dos servicios si os fijáis uno de O Globo a la agencia de publicidad española y luego otro servicio de la agencia de publicidad española a nuestra empresa ¿de acuerdo? bueno pues vamos a dar por finalizado aquí las sesiones de IVA ha sido un placer estar con vosotros en estas videoconferencias y yo espero que os haya servido pues eso de un repaso general de los aspectos que hemos considerado más importantes o con una necesidad mayor de refuerzo desde el punto de vista práctico ¿de acuerdo? pues nada hasta otra vez si nos volvemos a ver aquí o en otro sitio encantado de haber estado con vosotros que nos volvemos a ver